Bien, gracias por mantener la sintonía. Hemos llegado juntos al final, hemos hecho un gran recorrido. Vamos entonces a la parte práctica que siempre tenemos en estos programas. En lo que quiero que nos basemos ahora brevemente es la Biblia y la liturgia. Una pregunta que habitualmente hacen los amigos a quienes uno le predica. ¿Y por qué si la Biblia es tan importante y ustedes no la leen en la misa? ¿Por qué no leemos los textos directamente de la Biblia? Una interesante pregunta. ¿Nosotros leemos la Biblia en misa? Sí. Nosotros leemos la Sagrada Escritura en la Santa Misa, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ustedes no deberían poner eso en duda. Lo que no tenemos es un libro Biblia, pero los contenidos de la Biblia sí están. Y te recuerdo que la liturgia es tan antigua como la iglesia, pero la Biblia no es tan antigua como la iglesia. O sea, fue la iglesia, recuerdas que dijimos eso en el primer programa de esta serie, la iglesia fue la que creó la Biblia. Y antes de eso entonces no existía la Biblia y la iglesia como quiera enseñaba estas cosas. Pues la liturgia lo que hizo fue tomar los textos sagrados e ir exponiéndoselo al pueblo hasta que la iglesia se vio en la necesidad de compendiarlos todos en un libro que se conoce como Biblia. También, ¿por qué es que usamos este libro y no la Biblia en la misa? El libro se llama Leccionario. Ustedes lo han visto. Las ediciones que solemos ver en la misa son unos libros rojos con unas cintas que el lector va sencillamente pasando la página y primera lectura con su salmo. En ocasiones hay una segunda lectura, en domingos y solemnidades, y el santo evangelio. Pero también hay frases de los salmos, de cánticos, etc. O sea que realmente el leccionario sí contiene la Sagrada Escritura. Pero, ¿por qué el leccionario y no la Biblia? Porque nosotros en la liturgia no leemos fragmentos enteros de la Biblia. Nosotros no leemos, por ejemplo, capítulos 24 y 25 de Isaías, no. Sino que lo que la iglesia hace es que toma fragmentos, se llaman pericopas, pueden buscarlo en internet. Es un fragmento que tiene sentido propio. Estos fragmentos la iglesia los toma, los pone en el leccionario, para que con otras lecturas y con la reflexión de la humilidad del Padre, sea entendido ese fragmento. Por lo tanto, al tomar fragmentos, la iglesia tiene que introducirle cosas, se llaman en latín, incipit, o sea, incisos, para que tenga sentido. Y por eso ustedes escuchan que los santos evangelios de los domingos o de los días de semana en misa, suelen empezar diciendo, en aquellos días, pero cuando tú lo lees directamente de la Biblia, no dicen aquellos días. Tampoco hay ocasiones que en la liturgia se le agregan los nombres de los personajes que en la Biblia tú no lo lees. ¿Pero por qué? Porque como son fragmentos, que yo lo coloco en el libro del leccionario, tiene que tener sentido para que el pueblo lo entienda. Y entonces, por eso ustedes ven que es un poquito distinto. Pero no solamente eso, que están por fragmentos, sino que están ordenados por tiempo litúrgico. O sea, nosotros empezamos el tiempo litúrgico a finales de noviembre, principios de diciembre, que es lo que se conoce como el tiempo de adviento. Luego sigue Navidad. Luego sigue la primera parte del tiempo ordinario o tiempo durante el año. Y le continúa la cuaresma, luego la pascua, el tiempo de pascua, y terminamos con lo que resta del tiempo ordinario. Entonces, si el año litúrgico empieza en adviento, no podemos empezar a leer la Biblia por el Génesis 1. Bueno, porque adviento es la espera de la venida del Señor, de la segunda venida. Esas son las primeras tres semanas de adviento. Y por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta las lecturas que tienen que hablar de eso. Y entonces, por tiempos litúrgicos, se va ordenando y por eso usamos el leccionario y no la Biblia. ¿Cómo están organizados los leccionarios? Ustedes ven que no es un solo libro. ¿Por qué? Porque durante el año la iglesia tiene prácticamente dos calendarios. Los calendarios de domingo y los calendarios de día de semana o de feria. Feria significa día en latín. Y hay países donde todavía se sigue diciendo feria. Pues hay para las lecturas un ciclo dominical, o sea, un ciclo de domingo. Y para las días de semanas hay un ciclo ferial de día de semana. Entonces, el ciclo dominical, si ustedes leen los evangelios domingo tras domingo, verán que son una continuación. Pero hay tres años. Año A, año B y año C. ¿Qué significa eso? Que el evangelio que se lee los domingos de ese año son año A, del evangelio de Marcos. Nosotros duramos un año entero donde los domingos leemos al evangelio de Marcos. Año B, Mateo. Y año C, Lucas. Y entonces luego se vuelve a repetir los años. Nosotros estamos en el año de Mateo. Entonces el año que viene será el año de Lucas. Que empieza siempre en noviembre, año litúrgico. No se vayan para enero. O María, el evangelio según San Juan en Pascua. Si ustedes ven, la Pascua siempre cita al evangelio según San Juan. Incluso la pasión de nuestro Señor Jesucristo es leída del evangelio según San Juan el Viernes Santo. Entonces, estos son los ciclos de domingo. Y la primera lectura en los domingos siempre está vinculada al evangelio. Siempre. Y además, la lectura es semicontinuada. O sea, tú puedes ver que faltando uno o dos versículos, siempre es una cosa detrás de la otra. Siempre. Domingo tras domingo. Sin embargo, el otro calendario o el ciclo ferial, o sea, de los días de semana, en lugar de A, B y C, se divide en par e impar. ¿Qué es eso? El año empieza a finales de noviembre, ¿verdad? O sea, que una parte del año litúrgico es de un año, por ejemplo, 2020, y la otra parte es del año siguiente, 2021. O sea, diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 2021. El año litúrgico, donde haya más meses, ese es su año. Por ejemplo, el año que empieza ahora, en diciembre, ese sería un año impar. ¿Por qué? Porque aunque empieza en el 2020, que es par, la mayor parte del año es 2021. Entonces, se llama impar. Este año es par, porque aunque empezó en el 2019, sigue la mayor parte del año en el 2020. Entonces, año par y año impar, lo que quiere decir es que en las lecturas de día de semana, nosotros vemos que los santos de evangelio siempre son los mismos, se repiten los dos años, par e impar, pero que las lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hay textos de lectura continua por libros. Empezamos, por ejemplo, leer sabiduría y duramos leyendo el libro de la sabiduría completo durante toda la semana hasta que se acabe. Acaba sabiduría, entonces sigue el libro que toca. Obviamente, adaptado a fiestas, solemnidades y demás. Entonces, como ustedes pueden ver, no es al azar que la iglesia utiliza la Biblia en la liturgia, sino que está preparada para que nosotros vayamos, además de conociendo la Biblia, santificándonos. Y les diré algo. Anteriormente, la iglesia decía, los fieles, por favor, no lean la Biblia por su cuenta, sino que estén atentos en la liturgia para las explicaciones y los vínculos. Y así, todo esto que hemos explicado para un cristiano de hace 100 años, era fácil de entender. Ahora mismo, nosotros hemos querido olvidarnos de ciertas cosas, pero bendito sea Dios que estamos formándonos. Y, como lo prometido es deuda, quiero que concluyamos con algunas curiosidades de la Biblia y algunos mitos de la Biblia. La primera curiosidad que les llamará la atención es, ¿por qué cada vez que hablamos del pecado de Adán y Eva, nos imaginamos una manzana? La manzana de Adán, déjeme decirle que en la Biblia no existe. La Biblia no narra nada de una manzana. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, el concepto de fruto malo o fruto prohibido se puso malum en latín. Pero quienes interpretaban por cuenta propia, en lugar de leer malum con la A larga, malum, la leyeron como si la A fuera corta en la pronunciación. Era malum. Y malum significa manzana, pero maalum significa malo. Y entonces, desde ese momento, el arte ha representado el fruto prohibido como si fuera una manzana, pero sepan que no hay pecado en comer manzanas. Y que, aunque el fruto prohibido es representado ahora como una manzana, sepan que el pecado no fue la manzana, sino el haber desobedecido a Dios, la soberbia del ser humano ante las cosas de Dios. Esto es interesantísimo. Y así cuando ustedes vean las pinturas y demás, dirán, ah, mira, sé que no, pero ya entiendo mucho mejor. Y así esto ha quedado a lo largo de los siglos. Otra cosa muy curiosa es cuando ustedes lean las profecías de Jonás. Jonás, aquel que fue tragado por una ballena y llegó a Nínive, etc. El libro en ningún momento dice que fue una ballena. Miren qué curioso. El libro de Jonás lo que dice es que un gran pez. Omar, pero las ballenas son peces. No, señor. Las ballenas son mamíferos. De hecho, los peces nadan así de lado la cola y las ballenas, delfines y demás, le hacen así vertical a la cola. Son otra especie de seres acuáticos. Bueno, Omar, lo que pasa es que la Biblia, como son gente de antes, no hacía esa diferencia. Ah, sí. Y Daniel 3, 79, que dice, cetáceos y peces, bendecida al Señor. Los cetáceos son las ballenas. O sea que la iglesia sí sabe, y la Biblia sabe, perdón, que las ballenas existen y les ponían su nombre. No vayan a pensar que la gente del Antiguo Testamento era gente bruta. No piensen eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Jonás? Un gran pez. Para nosotros es más fácil pensar en una ballena porque es un animal acuático grande. Pero cuando pensamos en un gran pez, nos cuesta pensar en una sardina grandísima que se traga a un hombre. Lo curioso es que es un pez, no una ballena. Y luego entonces pudiéramos, si quieren, ustedes mismos buscar en su Biblia, las notas al pie de páginas, si es una Biblia buena, porque es un pez. Y verán que tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que Él multiplica panes y peces. Ya veremos eso. Digo, los verán ustedes. Otra curiosidad es el pesebre. El pesebre, que ya habíamos comentado, que ponemos la casita, la Virgen Santísima, San José, el niño, los ángeles, los pastores, los magos, etc. Sepan que los pastores son del Evangelio de Lucas. Cuando ustedes, en el nacimiento del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, no hay reyes magos. Solamente hay pastores que escuchan la voz del cielo y van corriendo a adorar al niño Dios. Es el Evangelio, según San Mateo, que tiene a los sabios de oriente, a los reyes magos. Magia, no en el sentido de ahora, sino sabios. Eso era lo que significaba esa astrología de antes, que era más bien una astronomía que leía las profecías, no que se ponía a hablar de horóscopos y disparates que son nueva era y que hacen daño al alma. Mateo es el que habla de estos sabios de oriente y no habla de los pastores. Por eso, nosotros tenemos que, para entender la Navidad, leer los dos relatos. Y en los dos relatos podemos, entonces, unir pastores y a los sabios de oriente. Y tú, en tu pesebre de Navidad, pones las dos cosas juntas. A los pastores con una ovejita, normalmente, y a los sabios de oriente. Y estos sabios de oriente eran tres. Te diré que la Biblia no dice que eran tres. Uno asume que son tres por la tradición. ¿Por qué? Porque en Colonia, Alemania, esa es una ciudad de Alemania, en la catedral de Colonia, está un relicario inmenso con las reliquias, los huesos, de San Melchor, San Gaspar y San Baltasar, que son los sabios de oriente. Pero estos nombres nos vienen por la tradición. No están en la Biblia. Recuerden lo que es tradición, ¿eh? No es invento, sino transmisión oral de la fe. La tradición, entonces, nos deja a estos tres sabios y uno, entonces, los asocia porque el texto dice, le trajeron oro, incienso y mirra. Y uno asume que cada uno trajo un presente. Pero la realidad es que los tres pudieron haber traído oro, incienso y mirra, ya que eran reyes y tenían facilidad para todo eso. Pero es hermoso como la tradición y la devoción popular le asigna a cada uno uno de los dones. Y también que nosotros vemos, y eso se lo había comentado, que no hay ni asno ni buey en los relatos. Sabemos que debería haber habido, aunque sea un buey, porque era un retablo, perdón, un establo. Quiere decir que ahí había animales de la granja. Y un buey porque la Virgen Santísima estaba a punto de dar a luz y para transportarse, bueno, pues debieron haber usado un asno. Otra curiosidad, y esto es muy interesante, y es que Santo Tomás, el apóstol, le dicen el mellizo, Didimo, está en Juan 11, 16, Tomás ha apodado el mellizo, sin embargo, la misma palabra Tomás, Taumé, significa mellizo. Entonces, hay quienes han conjeturado que muy probablemente Santo Tomás le decían el mellizo porque se parecía a alguno de los otros, o, esto es otra teoría, quizá era muy parecido a nuestro Señor Jesucristo y por eso en la oscuridad Judas tuvo que darle un beso al Señor para identificarlo porque Judas dijo, al que yo bese, ese es. O sea que el Señor Jesucristo podía ser confundido con otro de los apóstoles y algunos dicen, bueno, hay unos que le dicen el mellizo, ese es Tomás. Y otra cosa, las estaciones del Viacrucis, que son 14, nosotros vemos que el Señor Jesús se encuentra con su madre, no está en la Biblia, esa es la cuarta estación. El Señor le limpia el rostro, la Verónica, no está en la Biblia, esa es la sexta estación. Que el Señor cae tres veces, primera, segunda y tercera caída, esas son las estaciones tres, siete y nueve, tampoco están en la Biblia. Les recuerdo, no tiene que estar en la Biblia para ser verdadero, la tradición nos lo transmitió y por lo tanto nosotros tenemos que entender estas cosas. Y les voy a dar dos cosas para acabar con todo y es, primero, la Biblia odia a las mujeres, dicen los que no saben de eso. Si la Biblia odia a las mujeres, ¿por qué hay tantas mujeres, no solamente mencionadas, sino buenas y santas en el Antiguo Testamento, como el caso de Sara, Débora, que defendió al pueblo, Esther, que defendió al pueblo, Judith, que se hizo hija de Dios. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. A las personas que me dicen, Omar, la Biblia es misógina, o sea, odia a las mujeres, yo lo que les digo es, usted no ha leído la Biblia, póngase a leerla, porque incluso es una mujer la que es liberada de todo pecado para dar a luz al Hijo de Dios, la Santísima Virgen María. O sea, que leer la Biblia te ilumina muchas cosas. Y lo segundo, la iglesia realmente no quería que la gente leyera la Biblia. Así. Y porque el Papa San Damaso I le pide a San Jerónimo que lo traduzca al latín, que era el idioma del pueblo. Era para que el pueblo lo entendiera. Ahora, ¿qué sí decía la iglesia? No lo interpreten desde la ignorancia, escuchen a los pastores, déjense guiar por los pastores. Y por eso entonces, para acabar con esta serie que Dios ha permitido que estemos acá y que ustedes entonces perseveraran, quiero terminar con el centro de todo lo que hemos venido hablando y es una frase de San Hilario, un padre de la iglesia, San Hilario de Poitiers, que dice, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Por lo tanto, cuando leamos la Biblia, que sea desde el centro de nuestra fe. Gracias por estar siempre con nosotros. Para mí ha sido un placer. Que Dios les bendiga mucho y recuérdense, oren por mí que yo oro por ustedes. Dios les bendiga mucho. Amén. 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 Amén.